Bueno, nos encontramos con Marcos que escapó milagrosamente hoy de esa puerta, ¿no Marcos? De este sexto piso del edificio Torre Sol, cuando una botonera, aparentemente por alguna razón, no sabemos si es porque se estaba lavando o qué, bueno, agarró chispas y justamente vos estabas adentro. Sí, sí. ¿Cómo fue la situación? ¿Qué estabas haciendo antes? Fue, estábamos lavando los ascensores y, bueno, como ya te decía, salí para arriba a tratar de apagar la chicharra del otro. Y se quedó, se empezó a hacer chispas en la botonera y alargar humo. Y al no poder, o sea, abro la puerta de adentro y al no poder, y esta se traba, porque el ascensor, como ves, no está en el suelo, está en el medio. Entonces, no abre y tuve que pegarle un par de patadas para poder salir igual y no ayudarme. O sea que el ascensor está un poco más arriba. Sí, sí, no está en donde tiene que estar, está arriba, porque se trabó la ventana acá. Y vos, digamos, te quedó justamente acá, muy cerquita, el ascensor, estamos viendo, este es el piso del ascensor, ahí está el espejo. Sí. Quedaste acá y pudiste patear para escapar. Claro. En ese momento, ¿qué pasó? ¿Hubo mucho humo en la cabina? Y se empezó a llenar de humo. No había tanto, pero salía enchipa y empezó a salir. Y una vez que salgo, ahí empezó a hacer más humo. Igual vino Gustavo del octavo y me ayudó a abrir acá, que conocía acá el mecanismo de este lado de la cerradura de la puerta. ¿Me entendés? Por ahí arriba, con una chapita y se pudo abrir mejor la puerta para que yo pueda salir. Ajá. Entonces, finalmente pudiste escapar, rápidamente pudieron llamar a los bomberos. Sí, sí. ¿Lo terminan extinguiendo los bomberos, entonces? Sí, 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 más vale. Pero igual yo, acá había un matafuego, y agarré el matafuego y le empecé a atacar y del lado de adentro para poder apagar. Ajá. Los bomberos subieron para arriba, para ver el lado de arriba, y ayudar a la gente a bajar, más por el humo. ¿La botonera del otro, de este otro, también se prendió fuego? Sí, abajo, pero en la colchera. Abajo. O sea que... A ese lo pagaron los bomberos, a este lo echen yo. ¿Y ese se prendió después fuego o en el mismo momento que...? No sabría si en el mismo momento yo iba subiendo y aquel cuando yo lo dejo, estaba a gusto, el otro cargado del edificio, estaba bien. Bueno, yo subo para cortarle la lupa a ese ascensor. Y bueno, me pasó esto, me quedé ahí, fue un susto grande, imagínate que los ascensores, esto es la primera vez que subo en este edificio, que hace poco estoy trabajando, ya son siete meses, seis meses, siete meses, y que me pase esto, un susto. Por suerte también pasó en un horario dentro de todo donde justamente no había mucha gente moviéndose. Exactamente, no, pero igual me dijeron que gracias a Dios no me quedó esto acá y yo quedarme en las paredes, porque el mismo humo es capaz que me ahogaba o pasaba. Bueno, ahí habrá que revisar entonces después las cuestiones de seguridad, bueno, habrán pelitajes. No tengo idea. Bueno, pero por suerte hoy pudiste escapar. Sí, sí. Así que, safamos de ser.